Música Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Ahora, en buena música, nosotros contentos, ¿cómo no vamos a estar contentos? Hoy es un día precioso. Gracias Padre del Cielo por habernos permitido que su Hijo Jesucristo nos enseñara a llamarte a ti, Padre, y nuestro, porque Él ha querido compartir con nosotros esa paternidad. Así que Padre, estamos muy agradecidos de que nos hubiera revelado a Jesucristo. Nadie va al Padre sino por el Hijo, pero nadie va al Hijo si el Padre no lo atrae. Muchas gracias. Gracias Espíritu Santo. Bendito seas por este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias por la señora Isidra. Pase usted adelante. Como están queridos residentes de este programa de Fiesta en el Cielo, y Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. De verdad que hoy es una buena ocasión que el Señor nos permite para que nos arrepintamos y con nuestro arrepentimiento se forma la fiesta en el Cielo porque Dios quiere, prefiere uno que se vuelva el Señor que 99 justos, ¿verdad? Así que qué bueno que el Señor nos da una vez más la oportunidad de volver nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser al Señor. Que nuestra vida se una al Señor y que sea la voz del Señor la que nosotros escuchemos, porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Nos dice en el primer mandamiento, escucha Israel. Nosotros somos ese pueblo de Dios, pueblo de Israel, pueblo para escuchar la voz de Dios. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído y ni siquiera pensado. Oigan, esto sí está bien. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Esta carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del 1 al 11, nos dice mucho. Vamos a ver qué podemos aprender. A ver, ustedes por favor escuchen y nosotros vamos a tratar de aprender también con ustedes. Ojalá soportaran ustedes que le dijeran unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas. Pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera de Cristo. Ojalá soportarán ustedes lo que le dijeran unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas. Pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo, me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. ¿Qué le parece, Isira? A ver. De verdad que es hermoso como San Pablo se cuida de lo que el Señor le ha encargado, pero con una cosa tan extraordinaria, ¿no? Como les dice, o sea, los he desposado como una virgen con Jesús, el único esposo y todo eso, y manifiesta su gran temor de que puedan ser confundidos por otra gente. Es que ese es el problema, ¿verdad? Que nos vienen a presentar situaciones u otras cosas, y eso nos atrae y nos pueden engañar. Y entonces ahí San Pablo está diciéndose ese celo justamente que hay en él por cuidar la obra del Señor. Eso es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros, ¿verdad? Celo por el Señor, celo porque sea solamente vivamos y sirvamos a nuestro Señor Jesucristo, que no haya ninguna otra clase de doctrina ni nada que nos aparte a nosotros de lo que es tan importante que es ser fieles al Evangelio, fieles a la persona de Jesucristo. Pero es que es tan fácil, tan fácil, en estos tiempos, dígame ahorita con todas estas redes sociales y todas estas cosas que se nos presentan, si no tenemos claridad, pues de pronto podemos aparecer yo no sé a dónde y nos desviamos. Hoy también es un celo y esta carta tiene que ayudarnos a nosotros a poder escuchar primero una palabra como esta y este sentimiento tan profundo de Pablo por ese pueblo al cual el Señor le ha encomendado. Que cada uno de nosotros también seamos celosos de las personas que el Señor nos permite ir llevando al conocimiento del Señor y sobre todo darle la sana doctrina de manera que que no se vayan a desviar por ningún otro lado porque es muy fácil con cuánto engaño y cuántas cosas y de pronto cosas que brillan demasiado, pero que hay que saber discernir, pedir al Señor las gracias al Espíritu Santo para permanecer firmes y fieles al conocimiento del Señor. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlo a ustedes, anunciándoles gratuitamente el evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirles a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serles gravosos a ustedes y los seguiré evitando. Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. O sea, siempre nos va a hablar San Pablo de eso, que él nunca quiso ser una carga para los seguidores, o sea, para las personas que le escuchaban, las personas que estaban con él. Esas nuevas personas, que tuvieran nuevas experiencias, digo no, para esas personas que no habían tenido experiencia con Cristo y se encontraran con Cristo. Sí, y era una gran preocupación de parte de él. O sea, si en aquella época había esa preocupación de parte de San Pablo, que eran otros tiempos, ahora, ¿cuánta mayor preocupación no será del mismo Señor? Su gran preocupación para que nosotros nos mantengamos firmes y fieles en el conocimiento del Señor, pero a través de qué? De la sana doctrina. No nos dejemos llevar ni engañar por cosas que brillen mucho. No, 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 no. Tal como el Señor nos hable y nos dice a nosotros en el Evangelio, las cartas, la palabra de Dios, esa tiene que ser para nosotros el, ¿cómo se llama? Ese manual de vida, de verdad, para no dejarnos engañar, porque qué fácil es que nosotros nos dejemos engañar por otras cosas que no son las cosas de Dios, precisamente. Cuando tenemos un pensamiento diferente a lo que el Señor quiere, pues entonces ya no estamos en comunión con el Señor, por eso necesitamos esta parte del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento, Isidro? El Señor nos dice, escucha Israel. Escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, pero hay que primero que escuchar la voz del Dios. Aprender a escuchar. Por eso la fe nos viene a nosotros por escuchar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a mantener a nosotros firmes y fieles. ¿Y qué es? Y también tenemos un, y me encanta también, y me gusta decirlo, o sea, cómo nosotros tenemos el credo como punto de referencia para nosotros, no dejarnos llevar por otras cosas. Lo que no esté en el credo, por eso es tan importante que nosotros estemos formados y sepamos. Y cuántas veces, por eso ahora, hay esa gran preocupación de que no sean tan pequeñitos los niños, y no ya con cierto uso de razón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no ceden justamente, para que aprendan las cosas como son. Y no se deben llevar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Sino que sea el conocimiento por la cual, donde el Señor nos lleva. Por eso el credo, en el credo tenemos nosotros todo el contenido de nuestras, las cosas que nosotros tenemos que creer. Por eso qué bueno que lo podamos hacer y detengámonos. Somos tan buenos para hacerlo y rezarlo como a mil kilómetros por hora. No una oración de espacio, ¿verdad? De manera que sepamos decir nosotros, ser los primeros de creer en lo que tenemos que creer. En lo que proclamamos. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Escucha, pero como no hacemos, no hemos aprendido a hacer silencio, pues no podemos, no podemos escuchar a Dios. Mucho ruido y mucho ruido y mucha falta de reverencia cuando estamos frente al Santísimo. Muchos saludos para la gente conocida y mucha popularidad, pero no tenemos la oportunidad de estar al frente del Señor para hacer silencio. ¿Cómo podemos nosotros hacer silencio también cuando entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto y el Padre que está en lo secreto te premiará? ¿Cómo te premiará? ¡Ay! Cuando te sorprenda y te llegue a hablar el Señor a ti. Bueno, yo sí sé que habla el Señor, sí sé que habla el Señor. Una madrugada de esas llorando, 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 llorando. Yo lo que hacía era llorar, nada de llorar, llorando. Y escuché al Señor cuando me dijo, yo estaba sentado en mi cama, llorando. Y creía que estaba orando, pero era llorando. ¿Y qué? Trátame con reverencia. Y escuché la voz dentro de mi corazón, o sea, dentro de mí, en mi alma. Y me pude decir tres veces, tres veces como para que no quedara confundido, que era Él que me había hablado. Y me dijo, trátame con reverencia. Y un año después fue que aprendí a ser reverente. ¿Cómo? Bueno, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. De rodillas y con la mente, con la frente en el suelo. Y en ese momento, que nadie me viera, porque no es para hacer espectáculos, sino para en el poder llegar a tener esa oportunidad de escuchar al Señor. Alabaré al Señor de todo corazón en la reunión de los hombres honrados, en las comunidades enteras. Las obras del Señor son grandes, y quienes los aman, las estudian. Y quienes las aman, las estudian. Su obra es bella y esplenderosa, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. ¿Cómo es el Señor? El Señor es tierno y compasivo. ¿Con quién va a tratar usted? ¿Con un Padre? Ese sí es un Padre. Por eso necesitamos ser sanados de nuestra niñez, de lo que fue nuestro Padre, para que nosotros podamos entender lo que es el Padre Eterno. ¿Cómo es el Padre Eterno? Dice aquí el que tiene una experiencia con Dios. Él es tierno y compasivo. Da alimento a los que lo honran. Da alimento a los que lo honran. Se acuerda siempre de su alianza. Mostró a su pueblo el poder de su obra, dándole la que era posesión de los paganos. Lo que Él hace es justo y verdadero. Se puede confiar en su mandamiento, pues son firmes hasta la eternidad, y están hechos con verdadad y rectitud. Dio libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor y a los que lo honran tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor y a los que lo honran tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. Que bien, ese es el producto justamente de escuchar la voz del Señor, de saberle alabar y bendecir, de que el Señor sea el primero en todo, de que el Señor sea glorificado, que sea honrado, que reconozcamos la maravillosa obra de Él, porque todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con una perfección tal, que nadie no ha podido ser tan perfecto como Dios, ¿verdad? Qué poder, y Él manifiesta su grandeza, pero fíjate qué promesa tan bella. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor, y los que lo honran tienen buen juicio, buen juicio. Buen juicio. Y Dios será siempre alabado. O sea, tienen buen juicio. Buen juicio. ¿Qué es buen juicio? Buen juicio. No déjanos confundir con lo que nos ha dicho en San Pablo, porque si alguien viene a predicarle un Cristo diferente del que yo les he predicado, o comunicarles un Espíritu diferente, un Espíritu diferente, con mayúscula, ¿no? Espíritu Santo, diferente del que han recibido, o un Evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Espíritu Santo, sin embargo, ya no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, porque se lo hemos demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado. La historia no ha podido borrar el plan de Dios, desplazado desde toda la eternidad. Ese momento, esa crucificación, bueno, marcó un dirigente para ese entonces, Poncio Pilato, fue el que hizo el juicio, fue el protagonista de toda esa situación. Perdón, perdón, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo? Que marcó la historia en dos. La historia no puede borrar. Entonces, antes de Jesucristo. Y después de Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y eso es lo que también hay en cada uno de nosotros. Antes de haber conocido al Señor y después de que cada uno de nosotros hayamos tenido la experiencia de conocer la persona de Jesucristo, de creer en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, en creer en la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús el Señor. No hay otro nombre. Es el nombre el nombre. Por eso tenemos que creer en la persona de Jesucristo. Saber que Él ha sido el que ha dado su vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Que Él ha ido a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Que la sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Esa es la verdad. La verdad en la cual nosotros tenemos que creer porque pareciera que hay muchas verdades, pero una sola es la verdad. Yo soy la verdad, dice el Señor en su palabra. Él es la verdad y es la verdad en esa única verdad que nosotros tenemos que creer y poner toda, toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en el Señor Jesucristo que ha dado su vida por cada uno de nosotros, que ha ido a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna que ha derramado hasta la última gota de su sangre y que es su sangre la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Entonces, a la entrada de esa ciudad tan importante, ¿qué se encontraba en esa época? Tres cruces. Ajá, tres cruces. De esas tres cruces, ¿a dónde se va a anotar usted? Porque hay una libertad del libre albedrío para que usted se anote. ¿Dónde usted quiere? En los ladrones que no pudieron entender o en esas tres cruces, de esas tres cruces, dos ladrones tuvieron la oportunidad de conocer, porque yo sé que Barrabás, después de haber visto a las tres de la tarde esa oscuridad y esa manifestación y esos temblores y esas manifestaciones sobrenaturales, esa resurrección de muertos, ese momento tiene que haberle hecho estremecer y ponerse de rodillas porque no le caería otro momento, sino ese momento. Se rasgó el velo del templo hasta para los expertos en Dios, que hablaban tan bonitas cosas de Dios, se tuvieron que estremecer porque el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ahora, una experiencia tremenda. ¿Quién fue el que fue capaz de decir que aceptaba, que creía? No te olvides de mí cuando estés. En el reino de los cielos. Entonces, acuérdate de mí cuando entres en el reino de los cielos. Y la promesa inmediatamente, eso es para ya, eso es en este momento. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. En esa agonía terrible, el ladrón tuvo la oportunidad. Pero yo estoy seguro que Barrabás también tuvo la oportunidad de ir al cielo. ¿Por qué? Porque tiene que haberse arrepentido, tiene que haber un momento tan especial con Barrabás, porque hubo manifestaciones sobrenaturales. Y en ese momento esa agonía y ese grito del Señor para irse de esta tierra, hágase en mí. No. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros entender? Que hay misericordia de parte de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Ninguno de su familia no se puede perder ninguno de esa gente. No, 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 no. Cree en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia. Esa es la gran promesa que tiene el Señor y que nos ha dado el Señor. Por eso tenemos que creer, porque si nosotros creemos, van a alcanzar salvación y vida eterna también los nuestros, porque esa es la promesa del Señor. Él lo ha dicho y si lo dice, así es. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre. Entonces, si tú crees en Dios Padre, ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha a Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo su ser. Entonces, escuchar, escuchar. ¿Cómo va a escuchar si tú no sabes hacer silencio? ¿Cómo va a escuchar? Usted va a llegar a escuchar al Señor si no tiene el tiempo que necesita el Señor. Vamos entonces a un tema y ya regresamos. ¡Suscríbete al Señor! Bueno, bendito sea Dios por este momento. ¿Saben una cosa? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Escucha a Israel. Escucha a Israel. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo su ser y con toda su alma. Entonces, ¿cómo va a estar usted? En Mateo 6 nos dice el Señor, el Señor, el Hijo de Dios que conoce al Padre. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. ¿Qué qué? Que no hablen mucho, como los paganos. Que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. ¿Cómo es así? Pues bueno, primero, yo no sé, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé dominio de nosotros mismos para poder nosotros aprender a aprender a escuchar al Señor, aprender a hacer silencio. Nos cuesta mucho en la mente hacer silencio de nuestra mente para que nuestra mente no tenga ese palabrerío y ese desglosar tantas cosas. ¿Cómo es que dice el Evangelio de Mateo 6? Dice, cuando ustedes hagan oración, ¿sí? Mateo 6, del 7 al 15, dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. Como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que le hace falta antes que le pidan. Ustedes están, pues oren así, Padre Nuestro. Uy, Dios mío. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Y no nos expongas a las tentaciones, sino líbranos del maligno. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Acuérdense que Dios ama al pecador. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Es verdad que por eso es tan importante el perdón y cuánto nos cuesta. Pero tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia a nosotros, de cada uno de nosotros perdonar las ofensas. Porque es una condición que el Señor nos pone para nosotros ser perdonados por Él. Que nosotros perdonemos a quienes nos han ofendido aquí en la tierra. Y cuánta, o sea, hay que ver la cantidad de consecuencias que trae el odio, rencor y resentimiento que dejemos almacenar dentro de cada uno de nosotros. Muchas, pero muchas enfermedades. La raíz de esas enfermedades está comprobado científicamente que viene justamente por la falta de perdonar. Porque llevamos odio, rencor y resentimiento en nuestro corazón. Por eso, perdonemos para que nosotros recibamos del Señor mismo el perdón de cada uno de nuestros pecados. Es necesario perdonar. Fíjense que en otra parte nos dice, cuando vayan a orar, perdonen. Es una condición que el Señor nos pone. Tenemos que perdonar. Y cuando no podamos perdonar, pidamos al Señor que nos dé la gracia de hacerlo. Pero verbalicémosle y dígamosle al Señor, Señor, yo no puedo. Pero dame, Señor, la gracia porque yo no puedo vivir separada de ti. Por el odio, el rencor y el resentimiento que se ha anidado en mi corazón. Cuando hay un resentimiento es imposible que tú puedas llegar a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios. Pero primero está esa parte. Escuchar al Padre que está en los cielos, que quiere hablarte. ¿Por qué quiere hablarte? Porque Él quiere usar la libertad que le ha dado sin forzarte a ti, sino cuando tú te dejes conquistar de esa ternura, de esos besos que Dios quiere darle. Para sanarte esa relación de Padre que tú todavía tienes en su niñez y que no ha podido salir de ella de su niñez y está aquí con resentimiento. ¿Con qué resentimiento? Con todas esas personas que te hicieron daño de alguna manera. Y entonces tú no puedes entrar en ese silencio. Entonces no puedes entrar, no puedes conocer lo que el Señor quiere decirte. Cuando ustedes hagan oración no hablen mucho. No hablen mucho. Entonces, ¿cómo hacer para yo? Aprender a escuchar a Dios. El Señor, el Espíritu Santo quiere enseñarme. Dame, Espíritu Santo, el dominio de mí mismo. ¿Cómo? ¿El qué? El dominio de mí mismo. ¿Qué es el dominio de mí mismo? ¿Qué es ese dominio? Bueno, porque muchas veces por lo que se levanta en cada uno de nosotros queremos actuar y obrar de acuerdo a nuestra parte humana, ¿no? Sin hacer caso a lo que el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra. Por eso muchas veces, o sea, no perdonamos porque es que decimos no es que no me sale y no puedo, no esto, lo otro. Esto es imperdonable, esto no lo puedo, esto no lo perdona. Que lo perdone Dios, pero yo no puedo. Pero no tenemos que nosotros perdonar para recibir de Dios el perdón. Ahora, hay que verbalizarlo. Es una cosa, no es que lo piense, eso está muy bueno que lo piense. Pero cuando tú lo verbalizas, yo perdono a fulano de tal, o yo perdono a fulana, yo la perdono. Y lo proclama con el corazón, creyendo realmente que usted tiene que salir del pasado para vivir el presente. Hoy es un día precioso. ¿Cómo va a valorizar el día de hoy si no puede salir del pasado? Sí, por eso de verdad que tenemos que hacerlo, lo que el Señor hoy nos está diciendo a nosotros a través de su palabra. Bueno, vamos a, pase adelante, Monseñor, bendición. Necesitamos escuchar lo que usted nos quiere enseñar hoy. Escuchemos. No tenemos que pensar que el bautismo se acaba o se reduce a un momento puntual. El día del bautismo, ya yo no tengo que hacer más nada. No, el bautismo implica dos cosas importantes y esto es necesario que lo sepamos. El bautismo ciertamente es una celebración litúrgica que se realiza en un momento determinado, en un sitio determinado, pero que no se queda allí. Como mucha gente piensa, el bautismo es un sacramento que se extiende a lo largo de toda la vida. Por eso es el inicio para la vida cristiana junto con la confirmación y la eucaristía. Pero es algo importante que debemos tener en cuenta. El bautismo no es solamente el día de la ceremonia. El día de la ceremonia es un día importante y hay que recordarlo y hay que celebrarlo. Y ojalá que cada uno de nosotros celebre, así como celebra su cumpleaños, el día de su bautismo, el cumpleaños de su bautismo. ¿Por qué? Porque fue el inicio de un caminar hacia la plenitud de vida eterna. Por eso, como nos enseña San Pablo en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, con el bautismo, hemos sido sepultados en Cristo para resucitar con él e introducirnos en el camino de la novedad de vida, que termina en el encuentro definitivo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. ¡Qué bien! De verdad que hemos venido aprendiendo una serie de cosas tan importantes en nuestra vida cristiana. Fíjense, hoy el bautismo como tal es un acto litúrgico, pero que no se queda ahí, sino que se prolonga hasta toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque justamente es un sacramento, gracia especial que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros, pero es para que vivamos, lo vivamos. Por eso se prolonga hasta toda la vida y llega el momento en que vamos a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ir como bautizados e introducidos en este caminar en la vida de Dios. Es una jerarquía que vamos a tener precisamente porque ¿a quién vamos a llamar Padre? ¿Cómo lo vamos a llamar cuando tenemos esa revelación de entender y comprender que yo soy Hijo en el Hijo? Y que el Espíritu Santo me da esa revelación para poder entender esa maravilla que el Señor nos quiere dar. Pues sí, hemos llegado al final del programa, se nos acabó el tiempo, sí Señor. Señor, le damos gracias al Señor por este día tan especial, por lo habernos permitido compartir con ustedes y llegar hasta cada uno de ustedes a través de este programa de Fiesta en el Cielo. Así que será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Salí e Isidra. Abraham, en la buena música nos vamos escuchando a Radio Natividad.